6 de la mañana, 54 minutos. Por el funcionamiento de nuestro cerebro, tendemos a vivir en automático. Es decir, a tener unas rutinas muy bien aprendidas que nos permiten funcionar en la vida sin mucho esfuerzo. Eso que es muy importante para la supervivencia, puede ser una gran limitación para poder ser dueños de nuestro proyecto de vida. Ahora, es necesario ser consciente del por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. Sabernos conscientes de la manera en la que estamos viviendo. Donde más necesario es ser consciente de cada pensamiento, de cada actitud, de cada acción, es en el ambiente laboral. Allí tenemos que ser conscientes del rol y del lugar que ocupamos en la organización o en la empresa en la que estamos. Muchos, por vivir de manera automática, terminan sin entender realmente su función, por lo cual tienen un desempeño que está por debajo de sus capacidades o del que se espera de ellos. Ser consciente, autoconsciente, es ser dueño de uno mismo y así poder hacer ofertas de valor conforme a lo que somos capaces de hacer. Daniel Goleman define la autoconciencia como tener un conocimiento profundo de nuestras emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos. Aceptarlos y saberlos gestionar en función de los proyectos que tenemos. Quien tiene un alto índice de autoconciencia es más productivo porque sabe cómo sus impulsos emocionales y sentimientos le afectan en cada una de las actividades que tiene. Sabiendo en qué momento de su día puede producir más. Qué tipo de retos son los que más se le adecúan a su ser. Se mueve de sus zonas de confort de tal manera que crezca. Entiende con qué tipo de personas puede tener más sinergia para alcanzar las metas de trabajo. Lamentablemente, esta habilidad de la autoconciencia no es muy estimada ni desarrollada en los espacios laborales. Tal vez porque se cree que lo importante es el hacer. Lo cual simplemente desconoce la manera de funcionar de nosotros los humanos. El ser y el hacer tienen que estar siempre alineados.